Música Lo malo es que nos van a romper el artebol Como siempre, así que tenemos que tener cuidado Ese Shopuka, ahí vuelve, va a tener 3 y 8 Lo bueno es que el Shopuka es un C6 así que... No, que va a ser, va a ser 3 y 8 el turno de la vida No, pero base es 11-6 Uy, esto es nuevo Qué cosa Nada, nada, tío, ¿por qué se me queda la vida suya ahora? No sé, raro, muy raro No sé Ok Como que se queda la vida puesta encima del personaje A la vida que le queda No, nada Yo no estoy encima de él Y se queda la vida puesta Es un bug Ancama, por favor Eh, hay que matar a ese dragón, eh Como no... Ancama lo sabe que es Lo malo, joder ¿Quieres alcance, Nico? ¿Te di alcance? ¿Y cuánto me das 3? Sí Sí Sí, 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 sí Para algo, como capaz de decirle A la niña ha puesto eso para pegarme a mi tío Deja de llorar A ti también Si le pego... Lenguas al dragoncito Lo matas con... Sí, lo matas Lo matas con una... Ceguera 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 Calculo que sí, ¿no? Digo, coño, por ejemplo Digo, mirad que habían cambiado los de 6 al alcance, tío He mirado a mi alcance y digo, tengo 8 No es normal Si te acabo de dar especial Ceguera Por eso lo digo Pero... Porque yo lo he visto que ya lo has dado a él Ayy... A ver Bien, mata a ese dragón de mierda Me lo estás pidiendo a mí, guau Yo te creí que yo lo voy a matar A veces sirves de algo, aparte de dar... El dragonito va a curar... No, el dragoncito... El gatito va a curar la losa Perdá Cura la losa, cura la losa Vamos, encima 100 curas, qué desgraciado No le cures al puto dragon, por favor Si, si, tú pega ahí al aire Bien Si, si, tapa al dragon, perfecto, tápalo Eso me gustó Bien Mata a ese dragon de mierda ¿En serio no puedo darle ahí? Pégale al gatito y le vas a poder pegar Ya, pero no mato a losa Ah, si, si no mato What? Pues nada, eh... Date dominio, no sé, hasta luego Viste que se cambió el nombre al... ¿En serio tienes ángulos desde ahí? Si, no, no lo diría que me lo he imaginado nunca No, no, si lo he querido cancelar, what? Bueno, da igual, si yo estoy atrás, da igual ¿Te diste cuenta que le cambiaron el nombre, no? ¿A quién? El escudo, no sé Bueno, gasto la espiritual, viene ahí Ni me acuerdo de cómo se llamaba antes Igualmente Se llamaba muralla, ahora se llama prohibición Ah, para pegarle a la muralla Pero por qué me da, o sea, le he dado a... Fuera del mapa para que no se me diera Y se me ha dado igualmente, no entiendo Mmm... Mmm... 1.340 Bueno, 1.340 Bueno, 1.340 Bueno, 1.340 Bueno, 1.340 Bueno, 1.340 Mmm... Me cago en la vida si ibas para atrás, pero bueno Eh... ¿Qué te va a pasar? Sí, dale Sí, 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 anda para atrás O, marea conmigo, ah, no puedes No, no, no lo puedo hacer No, no lo puedo hacer Pero, eh, puedo pegarle una vez más Y... No, no, una tan tiquichita para atrás Ay... Bueno, mira No, 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 no No es que tengo cosa, eh Tengo escudo Ya me alcance No tengo que Voy a taparme esto por el chupo La duda Ni igual me matas con un lengua raspadora o algo El ángulo más difícil, me jato No, bueno, te pones por acoger A ver Sí, pero bueno Bueno, eh, mira, te ha matado el tacuz Casi te matado el suicidio ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver para atrás o qué hay? Ah, va a volver Tranquilamente ¿Ruleta al alcance? De huida Ah, no, algo solo Agarras juguetones, la metes, ¿no? O algo Sí, pero me tengo que ir para adelante Pero bueno, tenemos que matar Bueno, tenemos que acercarnos Así que tranquilo Vos usas... Te uso de escudo porque yo no tengo previsión Se da alcance Muy bien Uh, me cayó el recop El recop No, no Ahora sí Sí, ahora me cayó el recop Tienes previsión, te puedo dar corazas salinas Así que... Si es de un turno, le cabe Porque la podemos dar... Mira, de un turno Ahora te doy corazas salinas y le va a caer Por éxito Dice esconde, tío ¿Qué queréis que haga, tío? Eh, pégale al tefea, ¿no? Y a losa Y a losa De a poco hay que bajarlo ¿Cómo a losa? Me moleto ahí Seguirán, no sé Pegar al surco o el sopura con ceguera O un poco acosadora Que no te alinean Acosadora No tengo el cance, tío Si ahora se cambia de raza en pleno, en pleno combate, no te preocupes Y me estoy acercando mucho, tío Para nada Eres beca, aceite hombre Aceite hombre Aceite hombre, he dicho Sí Tío, eh, no he hecho nada, tío, es vergonzoso Eh, saltaba un punto, pero se ha saltado Tu madre Salté detrás tuyo Oye, este juego está muy mal hecho No, 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 no Que tú seas muy lento, es tu problema Lento, he saltado detrás tuyo, he saltado aquí Bueno, mejor, no es para que el telegifo para aplicar He tirado antes Ya, ya que ahora te esconde, calla perro Que te calles Que te calles Tire paz, pero por qué decir que sea hombre, si en personaje es una mujer Por qué no es una mujer, que sea hombre, o la Son muy feos los fecas Esa verdad ¿Me has visto a Agilfo? No sé qué Son tan Bueno, ahora sí, eh Igual que el puto escudo, la muralla la tiró al lado y me la tiró a un lado Tira a mí, no entiendo Igual no puedo pegarle a nadie, así que Dofusuno iba mejor Dame el alcance ¿Te doy el alcance? Sí, acá mete el recop Anda para atrás Ahí está, mete el recop y me vuelo Sí, no Uhhh, acá me va a dar, hermosa ¿Tiene a Urus? ¿Tiene a Urus? El turno sí El turno que viene a Ira Cuidado ¿A ver cómo pega? Una pega, una poronga Tiene 209 daños reducidos Pobrecito Bueno, lo bueno es que el recop no va a ser nada Vamos, hay la llamilla Bueno, me toca acertar, pero... ¿Quién mete ese recop? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿O gastas muchos recursos? Te las juegas, te regalas mucho Sí, pero después... No, después extraeme y listo Bueno Bien, recop sé cuánto Un turno, dos turnos Bien, chel Eh, tiene la guira, así que voy a dar al barrama ahora ¿Barrama o doy tregua? No, no, no ¿Llega a darle una ceguera al Shokuka? Uh, le da pena Tío, doy tregua No, no, no Dale Bastion al Shokuka ¿Qué no? Dale Bastion al Shokuka No, no, porque igual tiene tantos PM Y ahora los a lo libero, a ponerle Pues le pone un... Un Tofuluchi, ese del orto Y te deja en cualquier lado Tranqui, tranqui Que ahora... Como te dé Bastion al Shokuka Eh... Yo doy al barrama ¿Al barrama con el TK? Eh... Si no, va a matar a alguien A ver, aquí le de Bastion Ahora voy a meterle un guardaje al Shokuka Para mí... Al Shokuka ¿Vos decís? Tregua o Bastion? Tregua ¿Puedo decís? Bueno, no quiero Vale Es que te va a meter unos Incurales importantes, eh Hay que aceptar Es verdad Si va a ser... Bueno No dije nada Prefiero Prefiero los Incurales y no que me mate Es que... Lindo Incurales te va a meter el Shokuka O a mí Porque ahora yo me voy a acercar bastante Y me voy a alejar Si, si... Vos bosteate todo lo que quieras Y ahora te deseches Jejeje Muy bonitos los dragones También van a morir A ver... 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 No lo pases por favor No lo pases por favor No hace nada el falto No hace nada el falto Mira la última vez que jugué habían puesto los nubos rosas. Imagínate el tiempo que iba sin jugar. Bueno, ahora nos pega al lado. Vamos a ver. No creo que venga. Tiene huevos, ¿eh? ¿Se va a poner entre nosotros? Sí. Igual si viene le mete los incurables. Uy, qué pelotudo. Vamos a reventarle, tío. ¿Eh? Ok. Yo vuelvo ahora. Sí, no entiendo. Es que seguís vos ahora. Y tiene 4 PA. ¿Qué te va a meter una presión? No metió incurables. Qué pelotudo. Tráelo para acá. Déjalo acá con nosotros que vamos a mostrarles lo que es. Sí, sí. Chocalo ahí. Pa'ca, pa'ca. Quítale PM. ¿Precipitó, no? ¿Precipitó? No. ¿Precipitó? Eh, liberalo, liberalo. Sí, sí. Si no le he dado al PA y lo cagaba. Eh, Alex, necesitaría que vos los libres también porque querés si me taca. Así le meto bordaje y toda esa pondería. Ay, papá. Es verdad, yo no puedo pegar ahora. Asco. El juego. Uy. Bueno, ¿y este? Uy, mira el surca a las resis. Qué tentador la gente doy. ¿Qué resis? No, es resis. ¿Qué hacer? Uy, se me regaló. Libero. Libero y le pongo uno de PM. Quedate ahí y te hago mierda. Quedate ahí y te hago mierda. Un recop a ti. ¿Qué quiso? Un recop. Te metí un recop, bola. De dos turnos y a mí de dos turnos también. Bueno. Libero a este, has dicho. Sí, libero a Yopuka y nos das previsión. Pégale una ceguera a Yopuka y mete el grifo DPA. ¿DPA o DPM? DPA. Lo molesta más. ¿DPAs? Sí, sí, sí. Bueno, es que DPD ahí se va a salir. ¿Dónde lo pongo, tío? Arriba de Yopuka. No voy a hacer bola. Ahí, ya está. Ay, Naira. Estoy viendo si... Es verdad, si son un team, tío, otra vez. No hay teams en este juego, tío. Hay tan poca gente, tío. Que no hay amigos. No tienen amigos. Te juro que no entiendo una jugada que hicieron cualquiera. El gato se gastó todo para venir a meter dos recop. Mal. Y el osa viene acá a regalarse. Uy, el osa. Eh, le meto... Nada. Le meto... Dale, le duro al Yopu. Le meto al Zurka y al Shopuka o... Lo revientas. O lo dejo muy tocado al... Al Shopu. Al Shopu, al Shopu. Al Shopu, al Shopu. Revienta al Yopu. Ok. Yo salto a por el osa y le tiro el gravitacional. Es que tengo... El problema es que... Me cago en la... Que me voy a regalar, chaval. Es que me voy a regalar, chaval. Se... No se precipitó, ¿no? Me dijeron. No. No. Bueno, entonces voy a... Voy a tener... Pues pégale abordaje y... No se llama abordaje. O sea, pégale... ¿Cómo que no se llama abordaje? No se llama abordaje. ¿Pero por qué le cambian el nombre? Sí, le han cambiado. Puto crítico. Emboscada. O sea, emboscada, ¿no? Si. Y mira como se llama la arponera. Bueno, cuando la emboscen... Ya, no paran... Me sofreo. Pensé que me iba a dar incurable. ¿Te vas a correr, en serio? ¿Me estás cargando? Sí. ¿Me estás cargando? Cambian los nombres, pero no cambian el jugo, tío. Que va tan mal. Casi, casi, casi. Recom... 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 Es hecho justo, pobrecito, chabón. O sea... No vale ni para darme la oreja. Mirá, se precipita. Salta. What? ¿Qué está haciendo? Me voy a apujar a mí. Pero igual lo tendría que puede matar. Recom... Si te sale la ruleta de PM, cheto. Ruleta de PM si... Viva la vida, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Alcanza. ¿Son todo o nada? Si. Che. Bien. Ahora corre un poco porque si no, el surca a tercero dejar. Madre mía, huele. Madre mía, huele. Compañero. Uy, ¿no tiene resist este hombre? Si, no es que lo que estaba viendo. Si le pega un abordaje llega casi 1000. Uy, lo que pega. Ya está. Lindo de abajo. Es que da envidia ese de agazo. Yo quiero tener ese de agazo. Cambiaría mi ángel para ese de agazo. Placalo, ¿sabes? Placalo, ¿sabes? Se puede desplacar de alguna manera. Si, pero si le metes gravino. Igual, si me dan algo estaría interesante. Bastión. Si. A ver, eh... El gráfico cuánto cuesta. Ahora me di contra el golpe. Tres. Vaya mierda. Si, mira la resis que tenía. Bueno, 48 resis, hijo de la gran puta. 48 de resis. Pero bueno, con mi placaje no va a huir. Tiene línea con el dragón, ¿no? Si. ¿Quién? ¿Me va a placar? ¿Me va a placar? ¿O soy yo? El Osa. El Osa tiene línea con su dragón, ¿no? No. Si. No, no, no. Por una. Por una, por una. Ah bueno. No, entonces el dragón no me hace nada. No. Lo que va a intentar, creo, es placarte totalmente. O placarte a mí mismo. No importa, igual la idea. Eh, se movió el hijo de puta. Che, quiere que le ponga un tridente y te lo garchas. Igual estoy placado, pero bueno. Ah, matame el jalante del orto ese. No puedo, me van a placar. Si no me placas, te lo mato. Voy a me placar. Hijo de puta. Estoy peor encima, pensé que le iba a hacer de otra forma. Espera, espera, está el Tofuluche. Está el Tofuluche. Me... Ah, vale, no. Puta, mira. Ah, mira, puedo liberar. Ponte un arponero o lo que sea. Ay, un arponero, una... Una tactiquilla. Bueno, como sea a mí. Ponte un hachazo a lo matado. No, no, va a estopear, va a estopear, va a estopear. Vamos, para bien. No importa, yo voy a dar golpe y voy a correr. Crítico el arponero. Beautiful. A ver, ¿qué pasa con esto? De última le das destino de surfe y te das contravolte. Porque está aplacado. Uh, water city. Chetos destinos de una. Toma ahí. Mil. Juju. Si no estuvieras placado, matabas. Fue el mejor destino. Oh. Qué pena. Sí, era el mejor. Pero bueno, prefiero vivir. Sí, está bien. Igual está aplacadísimo y tenés bastión, así que... A menos que salga ruleta de huida... Ay, me metí un proyecto. En qué momento, no tengo idea. Ah, es cierto, el turno de placado. No, pero tenía que darle una aceliación para curarme un poco también. Puto jalato, tiene 70 de placaje, what? Y te quita huida, así que... Mmm... Bueno. Con la tontería me bajó bastante, eh. ¿Eh? Con la tontería me bajó bastante, digo. Se acomodó para... Eh, eso, para las hermosas puñaladas. Placatea, uh. Se esplaca esta mierda. Hay que esplacar. Ah, no, pero el jalato no lo mata ni un chiste. ¿Quito Pemes? Sí, 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 sí. Pensé que le pedí a Glee. Sí. No puedo moverme, tío. Qué asco. De jalatos y de pollas. Ya, qué locura. Sí. Te ha puesto un zoo aquí, tío. Se ha abierto un zoológico el tío este. Qué asco de juego. Eh... Sí, nos va a acabar la pelea. No, no, no. Le puedo bajar más de... Dejame calcular. 2500. ¿Lo matas? A mí? A mí el jalato negro no me va a aplacar. Ah, sí, me va a aplacar. Bueno, si te placa, podría gastar PA para desplacarte. Pero pará, ahora vemos qué hace. Uy, la puta madre. ¿Cuánto le puedes bajar? ¿Cuánto le puedes bajar? 2000. Tranqui. Bueno, si sigue curando será más complicado. No, pero pará, 2300 tiene el pantragolpe. Hay que bajarle 2000. La puta madre. Hay que bajarle 2000 nada más, eh. ¿2000? Uy, el jalato, qué pesadilla. Bueno, entonces... Voy a pegar full. Pero si no voy a morir. Sí, pero no tenés... Liberación. No, tranqui. Le pego... Le pego lo máximo que pueda. Sin agua baja. Sí. Espera, se deshechiza, ¿no es eso? ¿El otro golpe? Sí, se la va. Sí, a mí la ven. A mí la ven. Vos aguantas, vos aguantas. Vamos, que sea mi turno ya, papu. Pero si el zurca ya lo revientas ahora, tío. Sí, sí, sí. Por eso. Pero tengo indicación que me están estorbando, la verdad. Uy, te voy a tener que dar suerte, hombre. Vamos a ver. Yo tengo bastión. Ahí tengo barricada. Ahorita una puta vez. Ahí lo rematago. Tiene... Tiene que bajarse. Sí, 400 de mano, tengo que bajar. Sí. ¿Qué te doy? No, no le den nada. Espera, espera. No, no, al coso. Ahí está, ahora sí puedes matarlo. Eh... No sé. La verdad que no sé. No creo que me mate, o que haga... Es que vos estás más complicado que yo. Vale, pero que esté aquí violado, tío. Con todas las cosas. Vos puedes saltar, creo que ya, ¿no? O en el otro. No. No puedes revivir igual, eh. No. Si perdemos unos pechos de frío. Pégale... Pégale. Pégale. Hay que matar alguna. Un modelor, tío. O matamos lo que tú tenés. Se mataría de una. El hijo de... El hijo de PM. Ah, no. Igual se va, tiene que salir. Sí. Espera, espera. Espera. Esto no. Quiero dar esto. Están spameando en el fútbol WhatsApp desde hoy, chau. Está llorando el escritorio como un hijo de fútbol. No, no, no. El retirador. El retirador. El retirador. Llegó. Dios. Dos. ¿Quién se está lagueando? Ok. ¿Qué? Creo que me estoy lagueando yo con la tontería. Si. Me dio lagueando. Eh. 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 Oh. Oh, por fin, ya está. ¿Qué se está haciendo? Me dio lague. Internet, por favor. ¿Lague? Internet. Eh. Uh. Eh. 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 Eh, eh. questo. Ehhh, me están matando chabón, me están dejando medio tonto eh. Yo te curo ahora. Dale, dale. Ah si, matemos la symbol, le voy a poner un abordaje de pasareza. Che Alex, ¿como te bajaron tanta vida? ¿La symbol? Matemos la symbol, ¿hace algo? Ah, falta jugar de la unidad. Buah, nos mataban la symbol y el 2 a los lados. Que triste chabón. Ya ha salido, si... Igual ya ha perdido el tiro. Si es un team, esos son los 3 personajes. Ha muerto con Doro y ya. ¿Hay lag o...? ¿Qué pasó? Si, si, si. No, hay lag. No, hay lag. Tiene lag y el porca, la desconecta. Tiene lag por tanta mierda, eso es hipólico. No, ya se ha ido con todos. Ya está. Entonces le pegamos full. Si. Si. Aunque hay invocaciones que están estorbando, me la te voy a matar esta. Por si te aplaca. Bueno, fue una pelea bastante fácil, así que viva la vida. Estoy aprendiendo a jugar. Ayuda. He estado más buggeado que antes, tío. Ayuda, papu. Ayuda. Dame suerte que me matan. Ayuda. Si tiene que morir alguien, muere tú. ¿Quién te va a matar, tío? Las invocaciones. No hay un montón de invo todavía. Pero si... Si no está jugando, quién... No, pero las invocaciones se pueden seguir moviendo, ¿no? Es que la controla siempre los A, eh. Por lo que sepas. Sí, pero si tienen simbiontes, sí. Encima en 2-0 se remite ese error. Ok. Bien. ¿Cómo pega? ¿Tanto con suerte? Que no tiene resis. Porque tiene poca resis a suerte. 24. Tiene una basura de resis. Es que al igual le he pegado a fuerza. Mire mi resis. Super bulldog. Pero por favor, esa resis. Un abordaje que te pego yo, te quita 888 máximo un golpe crítico. ¿Quieres probar? Lo que pasa es que tengo... Tengo rueda de la fortuna. Me vas a matar, boludo. Puede ser. Bueno, matame. Ahora es que volvió el hilosa, boludo, si nos matan. ¿En serio has vuelto? Pues te matan, ya está, está. Uy, uy, uy. Espera que se le acabe el turno. La chapa despistar, tío. La chapa despistar, tío. La chapa despistar. Si me matan, matan a... Si está muerto, tiene... Mira, tiene el número del demonio. No, no, pego. Uy, cómo pego. Uy, cómo pego el puto tofu de mierda. Tío, mato a losa ese, ya. Se mataron a Alex, eh. Sí, y yo también. No, yo estoy vivo, yo estoy vivo. Igual ahora muere. ¿Ahí? El abordaje crítico máximo, 1009 que le pego. Sí, si no te matan. No, es que no me matan. Que no va a morir. Es que si te matan a vos... No, no. Tengo línea, tengo línea. ¿Quién le va a matar? A menos que se cure un huevo en este momento. Que nadie lo puede matar. Bueno, no, ya va, GG. No entiendo la preocupación que tenéis. Siempre hay que tener preocupación en el video. Es que flashe que... Es que flashe que lo mataban a Starry y a mí. Y después te mataba a vos. Eh... ¿Y Yopuka? ¿Y un gato? Bueno, pues fácil, eh. Sé que iba a ser más complicado. Pero Yopuka y Surka la cagaron solo por venir. Muy contento está por nosotros. Sí, el juego normal es. ¿Tienen un nebuloso que me regalen para ahí? Sí, sí, ya te saco de mi gran porque tengo como 5. ¿Cuánto vale ahora el nebu? Eh, vale lo mismo. ¿Cuánto? Lo mismo, antes valían 70 mk. 58. No, yo necesito uno. Necesito que me devuelvan lo que le... Que presté. Que son como 40 o 45 en acá. Y bueno. ¿Cuánto presté? Presté a un amigo 15 y a otro 33. Qué pringado eres, tío. En este juego no se presta nada. Cás de lo veo, hermano. Ah, lo mismo. Es fácil conseguir las camas para mí. Pero bueno. Espero que les haya gustado el coliseo InterServidor con el señor Nicolás y el señor Alex. Suscríbete al canal si quieres ver más videos de este tipo. Pasen por mi canal. Pasen por mi canal. Estarán en la descripción. Eso es perro hijo puto. Sí, yo quiero... Pará, antes que termine, yo quiero decir mi canal. Eh... Sterks. ¿Tenés canal? No, mentira. Capaz, bro. Capaz que tenés un canal para el trabajo y eso. No quiero saber. Suscríbanse a Delpa Game. Ya está. Bueno, calla. Sterks no sirve para nada. Jajaja. Comenta que te pareció. Coméntame alguna que otra sugerencia para el siguiente vídeo. Dale like si te ha gustado el coliseo InterServidor. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Gracias por aguantarnos un día más. Y algo más que decir. Suscríbanse. Nada, eh. El Z no puede más rápido en la historia del topo. Jajaja. Y nos vemos en la próxima.